¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Football Connect. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gol! ¡Tú palo! ¡Tú palo! ¡Lerro! ¿Es Deshalb de Raúl Dos? ¡Podemos continuar! ¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o Actor y compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus miradas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.